Cuando te despiertes No querés venir Yo te espero a una estación Antes de dormir Nadie con quien conversar Nadie en el vagón Y una tarde hasta llegar Donde nunca voy Ando en este rato muerto Donde todo se quedó vivir Siempre vuelve atrás el tiempo Y alguien queda por irse de mí Hiebra sobre la pared Sola en el ande Luego de un rayo del sol Deja que yo ve Música Ando en este rato muerto Donde todo se quedó vivir Siempre vuelve atrás el tiempo Y alguien queda por irse de mí Antes que lo puedas ver Ya se me olvidó Este sitio donde vas Solo por error Música 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 Vuelvo al rincón Donde nunca se vuelve A curar el error Y empezar a creer Y te vas Y te pierdo Y te pierdo De a poco Queda vacío el salón Cuando dejo de verte Estoy a solas Oyendo caer Esos pasos Que vimos a tientas Creo que hay alguien Y cuando busco No puedo ver Más que un rastro Desapareciendo Para de golpe Para de golpe la cuenta del tiempo Mi corazón Empieza a correr Como un niño Como un niño Con un arma En la escuela Creo que hay alguien Pidiéndome Destruir la inocencia Y perder la fe Y hay un niño Y hay un niño Y no podemos volver No podemos volver Veo que hay alguien Diciéndome Que siga intentándote Verde bien En el pulso que estoy Escucho la tierra ¡SUSCRÍBETE! 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 Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Le canto porque ya sabe de mi largo caminar ¡Ay, lunita Tucumán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Compañera de los gauchos en la senda del Tafil Perdido en las cerrazones ¿Quién sabe mi vida y por dónde andaré? Cantaré, más cuando salga la luna Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré En algo nos parecemos Luna de mi sol Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbra Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbra Perdido en las cerrazones Perdido en las cerrazones ¿Quién sabe mi vida y por dónde andaré? Cantaré, cantaré Más cuando salga la luna 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 Cantaré, cantaré Casi, cantaré Casi, cantaré De una luna Casi, cantaré Cuando te ibas de mí Me dijiste que nunca te amé de verdad Y que la imitación era casi tan buena como el original Y eso nunca en la vida lo ibas a perdonar Te quejaste de mí por quedarme siempre en un mismo lugar Como no estando ahí sin dejarte de hablar y sin nunca escuchar Salvo en aquellas veces en que hablabas de mí Es falso que la realidad es según el color del cristal Con el que uno la mira Y una verdad repetida mil veces Se convierte en mentira Mi silencio otorgaba Oía tus sentencias y tus juramentos Y en el mismo momento pensaba en mi propia verdad Y cualquiera que fuese No te la iba a contar Porque es falso que la realidad es según el color del cristal Con el que uno la mira Y una verdad repetida mil veces Se convierte en mentira 지금은 al que uno la mira Qué particularmente Y algo Y algo Si teetu Si teanco Y yo En el siguiente Y En el siguiente Mämä C �τ Gracias por ver el video. 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 Y ya no. Gracias por ver el video. 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 Y ya no. Gracias por ver el video. Y ya no. y ya no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.